Pisa el acelerador, la temporada de presentación de resultados del segundo semestre, sobre todo en España, con todos los grandes valores confesándose que tomamos el pulso al mercado con Álvaro Blasco, director de la Telecapital, encantada de tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias, buenos días. Esta semana cierran los resultados Sandander, Sabadell y CaixaBank. ¿Qué destacarías en positivo o en negativo de algunos ellos? ¿Despunta uno sobre el otro? Bueno, vamos a ver. Esta semana es complicadísima porque prácticamente la mitad del IBEX y algunos no IBEX publican, pues es difícil seguir todo. En cuanto a lo que estás comentando de esas tres entidades financieras en concreto, hombre, nosotros tenemos buenas esperanzas con el tema de Santander, de que son unas cifras esperadas donde todavía no vamos a ver la incidencia del tema de Popular, pero que, bueno, sí esperamos ver un poco qué idea tenemos para los próximos trimestres. Pero, en principio, creemos que la actividad económica en las zonas en las que está presente Santander ha sido fuerte a lo largo de este segundo trimestre también y que, por lo tanto, deberíamos tener unos buenos resultados. Esperamos también una baja, aunque sea pequeñita, de lo que es la morosidad dentro de la línea que viene cumpliendo la entidad en los últimos tiempos. O sea, que esperamos buenos resultados de Santander y que tengan una acogida, yo creo que bastante satisfactoria por el mercado. Y luego me comentabas, Sabadell y CaixaBank, me parece que me has dicho, bueno, yo creo que los resultados serán buenos. Indudablemente, ellos están mucho más centrados en lo que es la actividad en España y, como te decía, pues la actividad en España creemos que ha sido positiva para las entidades financieras, donde tendremos que ver, sobre todo, pues, qué crecimiento ha habido en la cartera de crédito, que es un poco en algunas de las compañías que han publicado del sector, donde hemos visto más debilidades en ese crecimiento del crédito. Y yo creo que ahí CaixaBank está bastante bien situado y veremos unas cifras de crecimiento de crédito importantes. Y también esperamos una reducción del tema de lo que es la morosidad. En principio, yo creo que el sector financiero hay que seguirlo muy de cerca. Estamos en unos momentos donde esperamos que en el mes de septiembre-octubre el mensaje del Banco Central Europeo comience a cambiar y empecemos ya a hablar de posibles fechas de 2018, donde pudiéramos ver alguna subida de tipos o donde pudiéramos ver, por otro lado, observando también cómo se va a ir deshaciendo, cómo va a empezar ese tuppering, de ir reduciendo las compras de activos. Y entonces, bueno, pues yo creo que esos son signos que pueden dar, digamos, algo de volatilidad al mercado en un primer momento, pero que serán muy positivos para el sector financiero. Salimos del IBEX y también de la banca. ¿Y podemos hablar de las oportunidades que ves en el mercado continuo, español? Bueno, yo creo que el mercado continuo es un poco algo olvidado por parte de los inversores que lo que están buscando normalmente son grandes compañías con buenos dividendos, etc. Pero yo creo que hay compañías extremadamente interesantes. Ahí vamos desde un Cia Automotive, que a mí me parece una gran inversión, o incluso Dominion, que es una de sus participadas, donde vemos bastante valor y donde en principio creemos que vamos a seguir viendo buen crecimiento y buenos resultados, ¿no? Entonces, es una posibilidad. Dentro de temas más arriesgados, pues OHL nos parece interesante. Y nos parece interesante porque es una compañía que ha tenido muchas dificultades, todavía no ha terminado totalmente de salir de ellas, pero en los últimos trimestres, con el cambio que hubo en lo que es el órgano de gestión de la compañía, pues yo creo que se han hecho muchos esfuerzos que están permitiendo ver que hay un calendario que se está cumpliendo de reducción de endeudamiento y, por otro lado, estamos viendo que sigue creciendo su actividad. Entonces, bueno, pues también OHL puede ser una buena opción, ¿no? Yo me atrevería incluso, pues, a hablar de una compañía como Almiral, donde con el fuerte castigo que ha tenido por esa actividad en Estados Unidos que le ha llevado a una bajada muy importante en su cifra de ventas y en su vida, pues yo creo que es una oportunidad tener ahí, tomar una participación pensando en el medio y largo plazo. Bueno, yo creo que podríamos seguir, pero por decirte esos ejemplos, ¿no? Y ampliamos el foco, salimos ya no solo del IBEX, sino también de España y, de hecho, de Europa. ¿Qué sectores o valores ves en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, como venimos diciendo, hay que tener prudencia, porque es un mercado que está en máximos y está sostenido básicamente por el crecimiento fuerte de las empresas que están publicando, ahora mismo ya tenemos un poco un muestreo, más o menos del 15%, me parece que es de las empresas del SP500 que han publicado, donde hemos visto algo más del 70% de sorpresas positivas en los resultados y algo más del 77% en sorpresas en lo que es las cifras de ventas de las compañías. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a pensar que los resultados de las compañías van a seguir siendo buenos y van a ser los que van a tirar del mercado. ¿Dudas sobre el mercado americano? Bueno, el mercado americano está en un momento complicado, donde indudablemente esperamos que la Reserva Federal Americana pues empiece o continúe con la normalización de lo que son las situaciones de mercado. Veremos seguramente otra subida de tipos, por lo menos en el año, pero lo que más se espera ahora mismo es ver cómo va a hacer para reducir el balance y el impacto que eso puede tener en las compañías. Y eso no deja de preocupar un poco a pesar de que seguimos esperando muy buenos resultados. Hablando de los resultados, además, comentábamos esta mañana en la oficina que el crecimiento de resultados en Estados Unidos puede ser en el año del entorno del 10%, algo que no veíamos hace mucho tiempo. En este trimestre que se esperaba un resto de crecimiento de un torno al 6%, estamos ya en un 7 y pico, sumado el 3 del primer trimestre nos acercamos a ese 10%. Entonces, pensamos que es un mercado atractivo donde no tenemos que olvidarnos que tenemos un riesgo adicional los europeos y es la divisa. Entonces, bueno, la divisa, el dólar, podemos hablar luego un poquito más ampliamente, pero hay que tener en cuenta que es un factor adicional de volatilidad para el que invierte. Pero vamos, nosotros creemos que hay que estar en bolsa americana. En nuestras carteras estamos infrapesados, es decir, hemos reducido la exposición en Estados Unidos, pero para nada la hemos abandonado porque seguimos pensando que es un eje importantísimo de rentabilidad para nuestros inversores y, por otro lado, porque hay sectores que es difícil encontrar en otros mercados y, sin embargo, en Estados Unidos son muy importantes y muy fuertes. Lo decías al principio, máximos en Estados Unidos, mientras la consolidación en Europa tampoco termina de ir a más. ¿Qué vientos a favor ves de las subidas en la renta variable o en contra? O sea, ¿cómo puede el mercado definirse ya definitivamente al alza o, por el contrario, corregir todos estos excesos? Es difícil ver cómo van a evolucionar los mercados. Nosotros en principio somos positivos y somos más positivos con Europa que con Estados Unidos. Europa al final está cercana a un crecimiento del 2%, que es, digamos, algo por encima de la media histórica de crecimiento en Europa y eso, digamos, hace muy positivo el funcionamiento de las empresas y, por lo tanto, sus resultados y sus ventas. Y, por otro lado, Estados Unidos, que está en un crecimiento en el entorno del 2%, pues está bastante por debajo de ese 3% que es su crecimiento habitual. Entonces, nosotros creemos que hay que apostar por Europa. Y, en principio, con una actividad económica fuerte, como estamos viendo, con unas expectativas, como hemos visto por datos de PMI, etc., bastante positivas para el próximo trimestre. Y, por otro lado, con empresas que están también teniendo buenos resultados y crecimientos en resultados y en ventas, pues creemos que el mercado, digamos, ofrece una cara bastante positiva de cara a los próximos trimestres. Sustos, sustos tendremos. Es imposible estar en bolsa y no tener sustos. Y, seguramente, de las cosas que nos preocupan ahora mismo, ninguna será el detonante de un posible recorte de cierta importancia en algún momento. Serán otras cosas que ahora mismo, digamos, no están en boca de analistas, inversores, etc. Pero, como digo, nosotros pensamos que las bolsas están algo más baratas en Europa, que esperamos buenos resultados, no solamente del segundo, sino también de los próximos trimestres. Y, por lo tanto, pensamos que en el mercado hay que estar. O sea, si tomamos una muestra de un año, pues es posible que el que quiera ganar en el mercado de bolsa tenga que estar todo el año para no perderse las ocho o nueve sesiones, que son las que realmente dan el empujón fuerte al mercado. Y estar fuera significa, normalmente, perderse un número importante de esas jornadas y, por lo tanto, conseguir resultados bastante mediocres. Y también lo decíamos cuando hablábamos de Estados Unidos. ¿Qué puedes comentarnos sobre el impacto que tiene esta fortaleza del euro tanto en los valores cotizados como a la hora de invertir? Bueno, la verdad es que estamos en momentos económicos de ciclo muy diferentes. Nosotros pensamos que el movimiento, la fortaleza del euro ha sido algo exagerada y, de hecho, parece que las apuestas y los flujos van un poquito más encaminados a tomar posiciones largas en dólar frente a las que había en euro. Pero, bueno, yo creo que el euro también justifica esa fortaleza pues por un buen crecimiento, porque no está tan lejano el que esas ayudas que ha recibido la economía por parte del Banco Central Europeo de tipos bajísimos, vamos, tipos nulos prácticamente, grandes inyecciones de dinero, pues puede estar cercano. Eso es, yo creo, una parte de lo que ha fortalecido al euro. Y, por otro lado, el dólar, pues yo creo que lo principal que le ha ocurrido es que ese efecto Trump cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos donde esperábamos pues toda una serie de medidas de muchísimo calado pues hoy por hoy siguen siendo un proyecto. Entonces, hemos visto que el tema de salud es muy complicado de pasar. Se necesita ese dinero de salud para poner en marcha el tema de infraestructuras que se pondrá en marcha, pero no sabemos ni cuándo ni en qué cuantía. Y, por otro lado, pues el tema fiscal, que yo creo que eso sí habrá un acuerdo por parte de unos y otros, por los dos partidos, yo creo que se va a seguir demorando un poco porque al final, queramos que no, todo está un poquito ilvanado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el dólar debería mostrar más fortaleza pero que quizás todavía durante unos meses haya cierta debilidad. De todas maneras, si vemos el dólar en 1,20 o en 1,10, nosotros somos más proclives a pensar que la tendencia va a ser hacia el 1,10. Pues muy bien, con esta información nos quedamos. Muchas gracias, Álvaro, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Y ustedes ya saben, estrategiasdeinversión.com con las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.